¡Hola! ¡Muy buenas a todos los gente de Cierre Pueblo! Soy MisterEtrex y esto es Portal 2 Episodio 7 Y bueno, cabe decir que mi monitor del ordenador ya ha muerto oficialmente Ya lo voy a dar por muerto y no sé si tirarlo o yo qué sé Pesa bastante, así que yo qué sé, no sé Y nada, estoy jugando en la tele de casa No en la grande, en la pequeñita La misma que uso para los vídeos de juegos de Play Y nada, de momento va bastante bien Pero bueno, como este martes ya, el martes que viene Conseguiré una nueva pantalla ya, estoy más tranquilo Menos mal que la mandé hace nada Porque si no, uff, se iba a liar parda Bueno, vamos a continuar con nuestra historia Glados se había convertido en una patata Y pues ahora tendremos que ir a buscarla, supongo Porque pobrecita no se puede valer por sí misma A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Eso es portalizable? Eso parece portalizable Pues no, no lo es ¿Y eso? Tampoco ¿Hay algo portalizable cerca? Vale, bastante cerca Eh, ahí Ahí, muy bien Vale Hemos llegado aquí Y ahora, ahí ¿Verdad? Ahí Me he estampado Vale, muy bien Muy bien Sigamos Sigamos Uh Vamos a ver, Whitley ¿Qué tienes planeado hacer, eh, mamón? Mamón Que tío, que se te va la flapa, oye Eh, mira Ahí hay uno Una Un sitio portalizable A ver Vale, habrá que tirarse, supongo Ay Glados ¿Estás en algún sitio? Eh Pírate No entres Me quedo Yo me, yo me venco Eh Vale Vale, sí Parece peligroso Pero me da igual Condenados Eh Ah, vitrification Creía que ponía verification Y digo, bueno Que se tenía que verificar hace, hace mucho Eh ¿Por dónde hay que ir ahora? No sé Mmm Ahí No, no parece Ahí Ahí No, no Ah, ahí Vale, vale Ahí, un pequeño zoom Ole Muy bien Pues venga, vamos Ahí, Dios Ay Eh ¿Qué hay otra? ¿Dónde más hay que ir, tío? No veo un puñetero sitio portalizable Pues será ahí Tiene pinta Ala Vale Muy bien, hemos entrado Ni de no entres Que te quedes fuera Que no Leche Que te pides Que no Que yo quiero seguir Bueno, os aviso ya Seguramente ya lo habréis visto Pero este episodio será corto Porque he esperado como dos horas A que se me encendiera la pantalla Y bueno Como ya he dicho He estado oficialmente muerta Así que Lo He tardado He tardado lo mío Y Y nada He encontrado la solución De la De la tele Así que Bueno Por eso Estoy grabando un poco tarde Y Ay, Dios Eso Estoy grabando Uh Estoy grabando un poco tarde Y Eso Que Que durará como un cuartito de hora Este episodio Lo siento Pero Pero Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Vale Esto Vale, todo es portalizable Ahora Uy Muy bien Habrá que Habrá que encender Todo Digo yo Corre Corre Ueh Ay, Dios Ueh A ver, vuelve Ah, un momento Más rápido Y más fácil Aquí Y aquí Vale Las dos a la vez Dios Dios Que se abre esta puerta Que se abre esta puerta La madre Dios Dios Cacho de puerta Que se está abriendo Dios Mola mucho Ala En serio En serio Me estás diciendo En serio Me estás diciendo Que tanta puerta Para luego Haber una puerta De tamaño de persona En serio En serio En serio Encima manual Encima manual Así es Así es Portal Épico Para luego Na Como me gusta Este juego Venga Que más Vamos a encontrar Glados Debe de estar Cerca, ¿no? Creo que sí Creo que Está cerquilla Vamos Vamos a ver Glados Una cámara Ah, no No es una cámara Es algo Ay No podía pasar Se ha cerrado Me he encerrado Cuidado Hay agua Si no sabes nadar Es peligroso No, en realidad Es que es radiactiva Y está hecha polvo Temblor lejano Bueno Me das miedo Esto de aquí Servirá para algo ¿O qué? Bueno No sirve para nada Vale Eso es portalizable Es bueno Es bueno saberlo Es bueno saberlo Ahora práctico No sé Para algo servirá Digo yo Llego un portal Esto no es nada Esta puerta está Encendida Ah, pero no sirve de nada Pues tú ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Anda Uh Vale Esto en portal 1 No pasaba En portal 1 Si hacías esto Algo que estaba en una pared Se Se despillaba Se desanclaba Esto como es atravesable Pues tiene eso de malo Eso Eso hay que tenerlo en cuenta Valve Hay gente muy mala Y muy rara por ahí Que te comprueba cosas También raras En todo el decorado Vamos a ver ¿Dónde hay que ir? Uh, mira El nombre de Aperture Science Pues habrá que ir por aquí Digo yo A ver Aquí hay algo Portalizable ¿Eso es portalizable? Nope Ñe Ñe A ver Esa es picadora de agua ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algo me quiere matar o qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No veo No veo nada portalizable Ahí no hay nada portalizable ¿Verdad? Y sí Algo así Y así Pues como que tampoco Va a solucionar gran cosa No, el suelo no es portalizable No, el suelo no es portalizable ¿Será que hay que pasar por aquí o algo? Ah, sí Muy bien Anda que yo también Me estoy toda la vida Eh, tiraste palanca Palanca Anda Esto ya se enciende, ¿no? Bien Bienvenidos a los queridos A Abertura ¡Ay, por lo demás! Astronautas Héroes de guerra Semptioses Estáis aquí porque buscamos lo mejor Vosotros ¿Quién quiere contribuir a la ciencia? Yo Quiero Mira Caroline también Bueno, como ya os habréis presentado en la emocionada Dejad que me presente yo ahora Soy Kate Johnson El dueño de esto Esa voz servicial era la de la encantadora Caroline, mi asistente. Tranquilos, ya ha transferido vuestros honorarios al organismo de cadena de vuestra elección. ¿Verdad Caroline? Claro, señor Johnson. Es el pilar de las instalaciones, y bonita como una flor. Lo siento, amigos. Se está casando. Con la ciencia. Vale, ya he pasado, ¿no? He podido entrar. Vale. Vaya, no se puede pasar. No. ¿Qué pone aquí? Noticia. Sentimos la inconveniencia. Este ascensor está fuera de servicio hasta fecha desconocida. Vaya, pues vamos bien. Vamos muy bien. Vamos a ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, mira, tiene pinta de esto. Vale. Vale, muy bien. Así. Bueno, pues nada, tírate. Hala. No sé, no sé cómo hay que hacerlo. Pero tiene pinta que tendré que pasar por ahí, luego por ahí y algo. Eh... No sé. No sé, no sé ahora mismo cómo hay que hacerlo. A ver. Ey, ahí hay algo. Dios. Ay, Dios. Ne, ne, ne. A ver, salte, salte, salte. ¿Qué hay? Hay algo. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Salta. Au. Estampado. Ay, estampado otra vez. A ver. Y... ¡Uh! Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Que no, que no. Que no llego. A ver. Un momento. Más para arriba, ¿no? Más para arriba, pues seguramente podré pasar antes. A ver. A ver. Es que también... Es que no pienso, tío. No pienso. Esto pa' qué está. Esto pa' qué está. Pa' poder tirarse. Esto así y esto así. ¿Verdad? Ahora sí, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí está. Uh. Au. Me he dado una buena. Vale. Cada día tiene lugar miles de pruebas en nuestras esferas de desarrollo. Como yo no puedo supervisarlas todas, estos mensajes pregrabados tratarán todas las dudas que pudierais tener y responderán ante cualquier incidente que se produzca en vuestra aventura científica. Anda, qué bien. La prueba asignada a cada uno varía según el modo en que haya doblegado el mundo a su voluntad. Dios. Quienes estén aquí para ayudarnos con el gel repulsor, que siguen la línea azul del suelo. Supongo que tendré que ir por la línea azul del suelo. Para la inyección de ADN de mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena. Lo bueno es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido. La buena es que tenemos una prueba mejor. Combatir contra un ejército de hombres mantis. Coge tu rifle y seguir la línea. Ya sabréis cuándo empezar. Vale. Qué bonito. Bueno, como podéis ver, aquí eran los principios de Aperture Science. Los ordenadores no eran tan punteros. Los ordenadores eran bastante parecidos a máquinas de escribir. Bastante curioso. Bastante curioso saber el inicio de Aperture Science. Era todo muy vintage. ¿Lo veis? He usado la palabra vintage. ¿Este quién es? Cave Johnson. Este tío es el que está hablando en mensajes pregrabados. Toma premios. Toma premios. Ole. Este hombre molaba, ¿eh? Y ceniceros. Vale. Sin usar. Muy bien. Sin usar. Eso es lo que se tiene que hacer. No hay que usar los ceniceros. No porque se tenga que tirar las colillas al suelo. Sino porque no hay que fumar. No hay que fumar. Y no sé qué hago yo concienciando a la gente en Portal 2. Pero bueno. Otro cenicero. No hay colillas, ¿eh? No hay colillas, pero está todo lleno de ceniza. No lo entiendo. Anda, venga. Dale al botón. Bien. Es todo muy chuli. Muy chuchuchuli. Estoy fatal. Bueno. Estamos subiendo un poquito. Luego yo no me quiero estampar contra el suelo, ¿eh? Que ni mis botas me sirven. Vale, venga. No hay que bajar, ¿verdad? Sería del todo inútil. Vale, Zoom. Pues habrá que darle ahí, ¿no? Vale, no. Pump Station Alpha. Y aquí veis que hay como un tubo. Un tubo enorme. De color azul. Bueno, con una pintura azul. ¿Qué significa? Pues que tienen el gel azul. Que ha nombrado antes. ¿Qué hizo? ¿Keyb Johnson? ¿Eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Me maté. Por favor, que se haya guardado en lo alto del todo del ascensor. Por favor. Por favor. Por favor. Estoy moviendo el ratón, aunque seguramente no lo veis. Vale, lo habréis visto. A ver. Eh, por ahí. Espera. ¿Y qué tal por ahí? Ahora vamos a probar. ¡Bueh! Perfecto. Vale. Aquí no. Si te has cortado en el transcurso de una prueba, puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina. Es normal. Te hemos irradiado con un láser invisible que convierte la sangre en gasolina. Así que quiere decir que funciona. Qué bonito. Sangre en gasolina. ¿Quién no querría eso? A ver. Por aquí no hay que ir o qué. No lo entiendo. ¿Para qué está esa sala? Tiene pinta que es para tirarse y eso. Pero no veo ningún suelo portalizable al que tirarse. O quizás sí. O quizás sí. Vamos a ver. ¿Cómo está este suelo? ¡Ay, Dios! ¡Ajá! Vale. ¿Y eso? Así. Muy bien. Vale, vale, vale. ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios, estoy cagado! ¡Corre! ¡Sálvate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal rollito! Otro cenicero. Aquí la gente fumaba a raudales. Aunque los ceniceros estén vacíos. Están limpios. Pero no sé. Vale. Esto. Le damos. ¡Uh! ¡Eh! Bomba hidráulica. Apertura de puertas. ¡Oh, mira! Se han oído. Vale. Muy bien. Están bombeando el gel este azul. Vale. Es interesante saberlo. Por aquí no podemos pasar, ¿no? ¡Nope! Pues habrá que ir por el otro lado. Un momento. Esto tampoco, ¿no? ¡Nope! Pues nada. Vamos para el otro lado. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Y se puede subir aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto puede subir! Vale. Ya. A ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y... ¿De qué? No sé. No veo nada. Aquí hay que poner un portal. Eso fija. ¿Qué te lo estaba diciendo? Eh... No veo muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, tú tirate ahí y a ver. A ver si funciona. A ver. Vale. Sí. Aquí hay... Algo. Pues vale. Muy bien. Hemos saltado. El Hell va tirando por aquí. Tengo que... Tengo que seguir aquí. Ahí dentro. Dicen que los grandes descubrimientos se hacen a hombros de gigantes. Nosotros no. En Aperture los hacemos desde cero. Nadie los lleva de la mano. Toma. Pues... Hala. Vamos por aquí. Un ascensor diferente y todo. Qué guay. Un ascensor vintage. Un ascensor vintage. Un ascensor vintage. Y... Bueno. Creo que... Vamos a irlo dejando. Sé que ha sido corto. Sé que no hay mucha cosa en este episodio. Pero hemos descubierto a Cave Johnson y a Caroline. A ver. A ver si Cave Johnson dice algo nuevo. Y si no... ¡Aaah! Vale. Comencemos. La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman Hell Repulsor. Uy. Tú eres parte del grupo de control. Tu Hell es de verdad. El que te precedió tenía pintura azul. En bromas aparte, es cierto. Se rompió todos los huesos de las piernas. ¡Aaah! Trágico, pero esclarecedor. O eso dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, qué dolor! No me ha gustado este preludio. Bueno. Pues ahora veréis... Bueno, ahora no. La semana que viene. Veréis qué hay con los geles. Yo lo siento, pero... Terminamos por aquí. Porque ya es demasiado tarde para mí. Y... ¡Nada! Pues eso. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Cállense! ¡Gracias!